El gobernador Newsom firmó una nueva ley de ayuda con la renta para inquilinos. Esta nueva ley cubre el 100% de la renta trazada hoy o en el futuro. También cubre servicios públicos de la misma manera, que son agua, luz y gas. Al aumentar esta asistencia al 100%, ayuda a mantener a inquilinos en sus hogares y reembolsa a los propietarios todo lo que se les debe en renta acumulada. Otra parte esencial de esta ley es la extensión de protecciones contra el desalojo. Si usted no puede pagar la renta por cuestiones financieras debido al COVID-19, hay protecciones contra el desalojo hasta el 30 de septiembre. Pero es muy importante que siga pagando por lo menos el 25% de su renta. Todos los residentes, sin importar su estado migratorio, califican si pueden comprobar que fueron afectados por la pandemia y si cumplen con los requisitos de ingresos. Los requisitos completos se encuentran en nuestra página web housingiskey.com. ¡Estamos listos!